internacional. Comenzamos con las noticias del Triángulo del Café porque el invierno sigue presentando emergencias en esta región del país. Ahora se reporta una poca asistencia de estudiantes en instituciones educativas de zonas rurales en el departamento del Quindío, esto por las dificultades que tienen los alumnos para trasladarse hacia las instalaciones de las instituciones educativas por los daños en las vías producto de las fuertes lluvias. La situación más preocupante se registra en el municipio de Pijao, en el departamento del Quindío, la cooperativa de transportadores ya mediante un oficio oficial manifestaron que se niegan a transportar debido a las condiciones de las carreteras. Por las fuertes lluvias de los últimos días se reporta baja asistencia y cancelación de clases en algunas escuelas rurales del Quindío, ante la imposibilidad de los estudiantes de llegar a los centros docentes por daños en carreteras y los riesgos que podría traer para la salud, mojarse, para llegar al aula de clase. Las situaciones críticas, especialmente en los municipios de la cordillera, donde gran desalizamiento no ha afectado las vías que comunican a los cascos urbanos de esas localidades. Se han identificado principalmente los niños que son los estudiantes que se dirigen hacia las escuelas y también los campesinos que llevan los productos agrícolas hacia escasas para venderlos y comercializarlos. Según el Comité Regional para la Atención de Desastres del Quindío, en la región alrededor de 320 niños de los municipios de Pijao y Córdoba se han visto afectados por la ola invernal que les impide llegar a sus escuelas. Las alcaldías están mirando alternativas para tratar de cambiar sus jornadas laborales. La Secretaría de Educación del Quindío se encuentra creando estrategias seguras para transportar a los menores de las veredas y evitar así que falten a sus clases. Continúan las dificultades